Hoy en Tenorshare te mostraremos cuál es el mejor programa para quitar iCloud. ¿Te ha pasado alguna vez que quieres ingresar a tu dispositivo, pero al ingresar te aparece una pantalla de diálogo indicándote que tu iPhone está desactivado? Hoy te indicaremos qué soluciones puedes tener a este problema. Lo primero que haremos será abrir el programa de For You Key de Tenorshare en nuestro ordenador. Le daremos clic a la opción Desbloquear Código de Seguridad. Te aparecerá un nuevo cuadro de diálogo y le darás clic a Iniciar. Ahora te aparecerá la opción para descargar el firmware adecuado para tu dispositivo antes de eliminar el código de activación y le darás clic a Descargar. Aparecerá una nueva ventana de diálogo que te indicará Eliminar Bloqueo. Darás clic a esa opción. Ahora empezará el proceso de eliminación de código de acceso. Este proceso tomará unos minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez culminada esta operación, te aparecerá un nuevo cuadro de diálogo indicándote que el código ha sido eliminado exitosamente. Ahora debes hacer clic en el botón de Listo. Ahora podrás empezar con las configuraciones básicas para tu dispositivo, tales como idiomas, región, país, red wifi para tu conexión y más. Una vez concluidas las configuraciones básicas iniciales, aparecerá una pantalla de carga de activación de iPhone. Esta operación tardará unos breves minutos. Quitar Bloqueo de Activación de iPhone ¿Te ha pasado que no recuerdas tu clave de activación de bloqueo de iPhone? Si este es tu caso, en Tenorshare te tenemos la solución. Lo primero que haremos será conectar nuestro dispositivo al ordenador mediante el uso de un cable USB. Luego procederemos a abrir el programa de Tenorshare 4MeKey. 4MeKey detectará automáticamente tu dispositivo. Una vez detectado tu dispositivo, se empezará a descargar el jailbreak correspondiente. Cuando el jailbreak se haya terminado de descargar, se te solicitará instalar esta herramienta en una unidad USB. Para ello, 4MeKey te pedirá que selecciones el puerto USB adecuado. Le darás clic a Instalar. Al culminar, aparecerá una ventana de diálogo que te dará las instrucciones de los pasos para poder realizar el jailbreak. En este mismo cuadro de diálogo, encontrarás en la parte superior un código QR que podrás escanear para poder revisar y tener a la mano los pasos para realizar el jailbreak. Una vez hecho esto, 4MeKey hará que tu computador se reinicie. Cuando tu computador se esté reiniciando, debes mantener pulsado la tecla de Opción de Arranque. Una vez hecho esto, aparecerá el menú para realizar el jailbreak. Ahí deberás seleccionar el USB en el que previamente guardaste el jailbreak. Aparecerá una ventana negra donde podrás configurar las opciones del jailbreak. Una vez hecho esto, le darás a Continuar y empezará el proceso del jailbreak. Recuerda que durante todo este proceso, debes mantener conectado tu dispositivo al computador. Cuando el cuadro de diálogo te lo indique, deberás mantener la tecla Home de tu dispositivo presionada. Aparecerá una barra de carga y debes esperar a que se complete. Este proceso tardará algunos minutos. En medio del proceso, tu teléfono se iniciará solo. No te alarmes ya que esto forma parte del jailbreak. Una vez que haya terminado la carga, ya podrás salir de este cuadro de diálogo. Aún no desconectes tu teléfono del ordenador. Enciende tu ordenador normalmente y abre el programa ForMeKey y selecciona la opción Eliminar bloqueo de activación de iCloud. Una vez hecho esto, le damos clic a Empezar. Al aceptar términos y condiciones, comenzará inmediatamente el proceso. Una vez confirmada la información del dispositivo, le damos clic a Quitar. Ahora debemos esperar a que se complete la barra de carga. Esto tomará algunos instantes. Una vez terminado este proceso, se te indicará que se ha quitado el bloqueo de activación de iCloud. Esto se verá reflejado como una actualización completada en tu iPhone. Posteriormente a esto, tu teléfono se reiniciará. Ahora podrás utilizar directamente tu dispositivo con toda normalidad. Para más información de este y otros productos de Tenorshare, visita nuestra página tenorshare.es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!